Comienza todo por la tarde, música, consejos, noticias, entrevistas y buena onda. ¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Todo por la Tarde! Hoy es viernes, último día de la semana, tenemos toda la energía para comenzar el fin de semana, por supuesto, sábado y domingo descansando, excepto algunos, pero la gran mayoría estará ahí en su casita disfrutando y comenzando el fin de semana, porque hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Son las 3 con 6 minutos de este programa número 305, puede creerlo, y en este programa número 305 tendremos invitados de lujo, estará aquí en nuestro estudio en vivo y en directo Paula Monsalve, una cantautora chilena que nos trae su música, su experiencia. Ha estado viviendo varios años allá en el norte, no en Iquique, en Estados Unidos, allá, bien al norte. Bueno, nos va a estar contando de su experiencia musical por allá, en el norte, por acá en Chile, y por supuesto, escuchando su música. Te quiero tanto, eres mi siempre tierno e indefinido amor, no eres marido, mi compañía. Estela, eres la vida entera, llenita de risas, abrazos y cariños, eres estela, te pienso, te recuerdo de cerca, Y de lejos, beso tierno, tú ya eres mío, siento tu respiro, tu fiel sonido. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, tu corazón. Huellas de amor, por donde fuimos canción, son huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, te esperé tanto. Huellas de amor, por donde fuimos canción, y tanto tiempo te quedaste aquí, y ahora en este tiempo, a destiempo tu recuerdo, es un lamento, mil promesas, mil te quiero todavía. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, tu corazón. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, tu corazón. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, tu corazón. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, tu corazón. Huellas de amor, por donde fuimos canción, tu violín de amor, con mi voz en ti, tu corazón. con mi voz sentí tu corazón violín de amor tres de la tarde con doce minutos y ya está aquí en el estudio nuestra invitada de hoy estábamos escuchando la música en la voz de Paula Monsalve, ¿cómo estás Paula? feliz, feliz de estar aquí Mónica, mil gracias por la invitación muy contenta, muy contenta y ¿sabes qué? estábamos escuchando Violín de Amor y mirando una fotografía y unos recortes históricos que tienes tú en unos álbumes maravillosos es transporte sí, transportarse en el tiempo sí, sí fotos de 1978 con Roberto Bravo de los años 80, muchas cosas fotos en la Quinta Vergara fotos maravillosas sí, muy bonito decidí hacer eso porque no es que uno se olvide pero es mejor tener todo ordenadito y decidí ponerlo todo en estas carpetas que es lo más entretenido que es cuéntanos que estás estos 30 años viviendo en Estados Unidos primero que todo viendo estas fotos que son algunas de Linares otras acá de Santiago de la Quinta Vergara en qué minuto decide irte a Estados Unidos en el minuto que me enamoré eso pasa sí, eso pasa sí me enamoré y me fui a vivir a Estados Unidos y ya llevo casi 31 años allá y antes anduviste por España también sí, viví dos años en España del 79 al 81 en el 84 ya me fui a vivir a Estados Unidos en España comencé a cantar profesionalmente digamos con la canción latinoamericana tocando la guitarra y cantando todo mi repertorio de toda la vida entonces claro tu carrera musical fue ahí ha sido en Estados Unidos sí, sí sí, porque ya son muchos años pero igual yo nunca me olvido de Chile yo traigo todas mis cosas a Chile traigo todos mis discos a Chile comparto los conciertos que he hecho allá Chile es mi mitad o sea de hecho el último disco que grabaste Summer in Winter es un disco grabado acá en Chile sí es un disco bueno he grabado aquí en Buenos Aires en Los Ángeles en Indiana en distintas partes pero sí este último disco ¿puedo decir que es mi número 9? pero por supuesto mi número 9 porque lo encuentro que es la más grande de las bendiciones poder tener 9 discos se grabó acá con músicos chilenos gran productor guitarrista arreglador Emilio García toda la música y los arreglos le pertenecen a él y las letras son mías en inglés y en español ¿este disco es el primero que grabas en inglés y español o siempre es el primero porque yo hice un disco de boleros muy lindo que se llama Solo Boleros que lo saqué pero entero te fijas con letras en inglés boleros con letras en inglés ¿so hiciste la traducción? no, no, no no se puede traducir no resulta es difícil un señor norteamericano hizo las letras en inglés de boleros de los típicos historia de un amor la barca se te olvida y lo hizo súper súper bien entonces eso lo grabé pero este es el primer disco que hago así como de los dos lados mitad y mitad 6 en inglés y 6 en español y claro y me dices que bueno leyendo que Summer and Winter tiene como una mezcla de canciones del norte y del sur de América ¿cómo lograste hacer eso? sí mira es una idea que yo tenía hace mucho tiempo porque ya pertenezco a los dos lugares esa es la verdad no tengo diferencia y que ahí también lo menciono yo dije que había que unir esta cosa el amor une cualquier cosa ¿no es cierto? y el amor que siento por mi país es enorme tan grande como el amor que siento en el lugar donde vivo entonces la mezcla fue increíble porque además de eso yo crecí cantando folclore en Linares pero al mismo tiempo cantaba jazz cantaba blues con mi hermano country porque cantábamos todo tipo de música desde chica entonces esto resultó así de como de la historia de la infancia y de la hora de los dos lugares donde estoy y bueno y esa mezcla de lugares también se suma la mezcla de estilo has pasado por boleros por folclore por folclore absolutamente y este último disco ¿qué es lo que tiene? este último disco tiene como 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 la magia también tanto en la música como en las letras porque ya es una cosa pero es más balada más pop más folk tiene de todo porque tiene de todo tiene cosas peruanas nunca nunca canté ritmos peruanos tiene un festejo peruano un landó peruano un bolero bien romántico y el toque de jazz y de blues y todo entonces tiene una pequeña muestra de varios de varios estilos pero que quedaron bien porque como usamos un grupo netamente acústico entonces quedó bonito la instrumentación nos choca te fijas va como súper ligada y como agradable de seguir escuchando ¿y en qué estilo te sientes más cómoda? es difícil es difícil de decir en algún minuto te invitaron como solista a una orquesta sinfónica en Estados Unidos he hecho varios he hecho varios y eso fue todo en español o sea yo canto con sinfónica toda la música de cuando era niña canto la enagüita que es una tonada no sé si la ubica de Clara Solovera cosas de Violeta Parra guainos peruanos valsecitos peruanos música brasilera de Milton Nacimento cosas de Silvio Rodríguez todo en español pero con orquestación sinfónica que los arreglos me los hizo un chileno maravilloso amigo mío Rodrigo Pablaza gran arreglador y tremendo guitarrista y Rodrigo ha viajado muchas veces a mis conciertos y yo creo que eso ha sido para mí si tú me preguntaras Mónica como la experiencia más grande grande diría yo en el sentido de pararte en un escenario con entre 55 y 60 músicos detrás que te juro que es nervioso al principio es muy nervioso pero que linda experiencia es muy bonita porque además mira que te acepten que te acepten sin entenderte claro que yo les hablo en inglés entre canción y canción y los sitúo mira ahora nos vamos a ir a no sé a Cuba con este bolero que habla de aquí de acá echen a volar la imaginación eleven todos los sentimientos qué sé yo entonces tú ambienta y ahí empieza la orquesta bueno y los músicos y el público también sí mira para el músico clásico es una diversión poder cantar estas cosas ¿te fijas? unas rancheras mexicanas separan los vientos detrás le ponen color no es muy 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 bonito una experiencia linda y hay bueno aparte de la diferencia del idioma del público de Estados Unidos y el público chileno o el público latinoamericano ¿con cuál te quedas? ¿cuáles más cercanos? ¿son iguales? no son iguales son iguales son absolutamente iguales absolutamente iguales conversaba esto en la mañana también de que solamente las expresiones cambian los norteamericanos son un poquito más fríos en la expresión entonces yo les contaba que llevo 30 años abrazando a la gente y besándola y ellos ya saben que esa es mi expresión te fijas y muchos no no es que te besen ni de lado ni de frente ni de nada pero si ya saben de que tú te vas a acercar que si tú los encuentras en la calle ¿cachai? tú les demuestras eso el abrazo el besuqueo el abrazo el beso y te voy a decir de que amigas gringas mías que empezamos así como ay de lejito así como haciendo así ahora ya ya se acostumbran al beso y como que les gusta entonces lo único que nos cambia como seres humanos bueno nuestra cultura los idiomas y todo pero es la expresión es absolutamente la expresión porque todos sentimos igual Mónica si sentimos exactamente igual la frustración la alegría la pena la esperanza la belleza el aguantar la belleza el arte nos sentimos igual y la belleza tu belleza esa canción que está en el disco la escribiste tú si la escribí yo porque mira te tengo que contar un detallito que es grande yo nunca escribí canciones primera vez y me costaba muchísimo encontrar canciones que me vistieran porque yo digo es un vestido te fijas bueno mi mamá falleció hace 10 años y era tanta la penita era tanta la penita el echarla de menos en todo en todo que empecé a notar lo que mi corazón me iba diciendo y de ahí partí y de ahí nunca más he parado entonces ahora escribo me empiro con cualquier cosita es como que algo se abrió algo se abrió que me da la posibilidad y la facilidad de escribir y tu belleza es una canción este disco está dedicado a mi papá el anterior a este fue dedicado a mi mamá que se llama Queen of Mine Reina Mía porque ella me decía mi reina y este está dedicado a mi papá y esa canción es para mi para mi papá porque mi papá era súper buena onda entonces ahí digo todo lo que es belleza todo lo que es belleza me recuerda a ti es muy bonita esa canción y hablo de las de las características de él escúchame la entonces y dice quiero cantarte un intenso verso con amor de infancia y tú de regreso en silencio te esperaba te esperaba siempre la muerte es a veces dura y fría me recuerdo tu pañuelo blanco como un provinciano en la gran ciudad fuiste fuiste el único que preguntaba si yo era feliz antes de partir como cuando te dormiste como cuando te olvidaste todo lo que es belleza me recuerda a ti te regalo mil gracias del alma mil gracias de vida mil gracias de amores grandes todo lo que es belleza me recuerda a ti te regalo mil gracias del alma mil gracias de vida mil gracias de amores grandes tiernos gestos y tu generoso pasitos pasitos de tango tu eterno bailar la luna estaba enamorada ella se sonreía con nuestro cantar todo lo que es belleza me recuerda a ti te regalo mil gracias mil gracias del alma mil gracias de vida mil gracias de amores grandes todo lo que es belleza me recuerda a ti te regalo mil gracias del alma mil gracias de vida mil gracias mil gracias de amores grandes todo lo que es belleza me recuerda a ti te regalo mil gracias del alma mil gracias de vida mil gracias Días de amores grandes Y seguimos revisando este álbum maravilloso que nos trae Paula de una cantidad de recortes de periódicos, fotografías, conciertos Mira acá está, una fotografía con la filarmónica ¿Cuántos músicos habían ahí? Yo creo que como 50 más o menos, las sinfónicas suelen ser 60, un poquito más depende, pero más o menos eso Y tú, guapísima Ay, gracias Mira, tocando el bombo aquí Siempre terminamos el concierto con la sinfónica con un huayno Con un huayno en quechua con harto ritmo y yo pesco el bombo y ahí le damos y queda todo muy elevado La gente se para y se animan Es un término muy bonito de la música latina Me contabas antes Antes que hace poco comenzaste a escribir Sí, sí Hace poco Hace 10 años que escribo ¿Y en qué minuto comenzaste a cantar? Ah, comencé a cantar cuando era muy chiquitita Mi familia todo es musical El papá de mi mamá era asturiano bailaba, cantaba Mi papá y mi mamá cantaban precioso Mi hermano mayor Yo tengo dos hermanos Arturo y Roberto Roberto Toti es pianista Un gran pianista Y mi hermano Arturo aprendió el acordeón Ponte tú A los 4 años Solo En mi casa un piano que los dos se turnaban O sea, se despertaban y uno iba al piano Después iba el otro Y así Y ahí llegaban las amigas Yo aprendí la guitarra a los más o menos como a los 8 años aprendí a tocar la guitarra Entonces siempre una familia musical Y yo ahí paradita al medio Haciendo a mí Claro La cantante Haciendo a mi número Pero muy bonito recuerdo Sí ¿Y en qué minuto decidiste que esto podía ser tu camino profesional? Mira, siempre lo supe Siempre Porque yo cantaba en todas las fiestas en todos los festivales Cantaba en el colegio Canté en la universidad Mi mamá como que un poquito me obligó a irme a la universidad Ella quería que fuera profesora igual que ella Mi mamá profesora de alma así de vocación Bueno, le hice caso pero no me recibí Estudié 3 años y medio de pedagogía en inglés en la Chile Y después ya agarré mi propio camino porque no podía seguir Y ahí entonces cuando decido irme a España Antes de eso fui a un programa con Javier Miranda La Gina Swanich Un programa muy simpático En los años 80 En los años Sí, sí Y canté me acuerdo Alfonsina y el mar Imagínate Y de ahí decidí irme a España y ahí comencé a cantar Pero como que necesitaba irme, alejarme ¿Te fijas? Y ahí conocí a Joaquín Empezamos a grabar Yo volví a Chile Y hice muchos conciertos acá en los 80 Y de ahí ya me casé y me fui a Estados Unidos Joaquín Joaquín Bello que es un conocido compositor Muy, un gran, gran, gran músico Joaquín Impresionante ¿Y estuviste mucho tiempo cantando con él? Sí, como 5 años y grabamos 3 discos juntos El Hijo del Planeta Yo Soy y Soy Feliz 3 discos hicimos con letras de Joaquín muy lindas unas letras que te dan mucho reflexionar que son muy profundas espirituales tranquilitas muy pasivas muy bonitas Eso me encantó a mí haber partido con las canciones de Joaquín fue como un tesoro haber encontrado esas canciones ¿Y en qué minuto nace la fundación Amor de Madre? Amor de Madre ¿Qué es la fundación que tú tienes? Bueno, yo digo fundación porque hay que ponerle un nombre pero la verdad que no es una cosa legal Eso es solamente una actividad que yo hago todos los años y que lo cuento porque sabes que al contarlo uno realmente inspira o sea, dicen mira, así ya lo hace ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Entonces el amor de madre por mi mamá mi mamá siempre me comentaba los viejitos son abandonados los viejitos necesitan cariño yo crecí con las amigas de mi abuelita mi abuelita se fue y yo seguí con un montón de abuelitas en mi casa y sabes que es la verdad entonces yo hago una donación al año a cualquier hogar de anciano de harta necesidad pero de harta necesidad y pregunto ¿Qué es lo que necesitan? Leña ya una camionada de leña dos camionadas de leña pañales hartos pañales o lo que necesiten voy los visito lo pueden ver en mi YouTube les canto los hago bailar lo pasamos regio es como mira es una cosa tan chiquitita pero tú sales de ahí así tremendamente grande en el alma y también viajé a Guatemala hace unos años atrás hice una una donación en la ciudad de Antigua el próximo año también voy a Guatemala y es algo que lo hago porque te llena el alma realmente y hemos hablado de de Indiana de Estados Unidos y de Linares ¿y qué conexión hay en Linares? Linares me ha hablado de tu mamá tu papá sí tengo un hermano en Linares tíos primos tengo una familia tremenda siempre 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 estoy yendo a Linares y como te digo les comparto todo lo que hago en Linares así que ahora los visité el lunes y se van a poner las pilas para ver si este otro año porque tienen un teatro finalmente hay un teatro pero grande bacán maravilloso en Linares ¿cómo? ah en Linares en Linares hay un teatro en Linares tiene teatro claro entonces ahora les dije ya bueno me tienen que traer porque yo quiero estar en este teatro quiero verlo quiero cantar así que vamos a ver si el próximo año resulta estar ahí en mi ciudad imagínate maravilloso ¿cuánto tiempo que vas a Linares? cada vez que vengo aquí a Santiago a Chile al tiro viajo a Linares ¿dónde están tus sigue tu hermano ahí? mi hermano mayor allá por ahí están mis papás ahí están amigas queridas un tesoro que increíble de Linares a Indiana Indiana sí la vida te lleva te lleva y hay que dejarse ir porque esos son los caminos que uno tiene que recorrer absolutamente y en el recorrido vamos aprendiendo entonces hay que atreverse nomás y aprendiendo también y escuchando la música de esta tarde hay una canción que esta está en inglés sí his heart my dad sí esa canción es para mi papá es un blue y a mí se me ocurrió que tenía que ser para él una amiga gringa que tengo me dijo Paula las canciones de blue son siempre de de dramas de amores que me dejó que le dije que no le gustó y toda esa cosa le dije no 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 si está la vamos a tener que hacer para mi papá y se la di a él con una letra bonita muy bonita que en el fondo como haciéndole un honor a su vida eso es lo que es ¿y dónde está tu papá ahora? en el cielo están los dos allá escúchemos esta canción dedicada a tu papá Paula gracias gracias a tu papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué bueno! Oye, y en Israel también estuviste cantando. Sí, estuve cantando. Cuéntanos cómo llegaste. Lo que pasa es que yo hice un concierto en Indiana y este director que había nacido en Chile, había vivido acá hasta los 11 años, después de eso se fue a vivir a Israel. Entonces en la fiesta despedía, que me invitaron y todo, él me dijo que me iba a llamar algún día cuando tuviera su orquesta en Israel, me iba a invitar a que yo fuera a cantar. Y yo lo miro y le digo, amoroso, cuando queráis, pero sabiendo que nunca me iba a llamar, ¿te fijas? Porque esas cosas que uno dice. Bueno, llamó después de ocho años, ocho años, y me dijo, tienes que venir a Israel porque tengo mi orquesta espectacular. Así que Rodrigo Pablaza, quien hizo los arreglos para las orquestaciones de la música latina que hago con las orquestas, viajamos junto a Israel. Hicimos dos conciertos con su orquesta, uno en la Universidad de Tel Aviv y uno en el Club de Jazz de Tel Aviv. Que lo grabamos en vivo y que ese es el disco documento que voy a sacar a final de año. Porque quedó muy, muy lindo. Solo guitarra y voz, y yo de repente toco un poquito de bombo, pero quedó así. Era una mesa de sonido, Mónica, así, como la mitad de esta pieza. Entonces quedó impecable con los aplausos y todo. Y lo voy a sacar. Lo voy a sacar, lo voy a sacar, muy bonito, sí. Y bueno, y afortunadamente quedó el registro ahí. Quedó el registro de ese concierto en el Club de Jazz, que es algo muy, muy, muy memorable, diría yo. O sea, en estos 30 años de trabajo artístico, te ha pasado de todo. Sí, sí, y me han pasado puras bendiciones. Y me contabas sin ningún manager, sin un productor, sin un sello. Cuenta cómo ha sido ese trabajo. Yo tengo mi propio sello, ¿ok? Que se llama Nueva Era Management. Y todo ha sido una, como te contaba, la cadena de las conexiones, del amor y de los contactos. Y se va armando. A mí me gusta producir. A ver, eso me gustó. La cadena del amor. Sí, sí, porque es una cadena de amor, de contacto y de que, no, 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 si yo te llamo, te hago esto, etc. Es eso, es una cadena del amor. Eso es lo que ha sido. Entonces, yo invento cosas ya. Voy a hacer un disco y escribo y produzco y planeo. Este disco, por ejemplo, costó un año y medio de trabajo. Me instalé aquí en Santiago, me arrendé un departamento. Summer and winter. Summer and winter, verano and invierno. Ah, in winter. In winter, sí. Entonces, es todo un trabajo delicado, un trabajo de hormiguita y que estos son los resultados. Estar aquí en este minuto porque tengo que agradecer a Emilio García, el productor del disco, que supo del concurso de plataforma de difusión del SCD. Mandó el disco. Imagínate, yo estoy allá. Emilio, mandamos el violín de amor y quedamos seleccionados para esta ayuda de promoción de este nuevo proyecto. Y gracias a todo eso, que es la cadena del amor, nuevamente, estoy aquí contigo. Mira qué increíble. Pero, Paula, ¿es posible vivir de esto? Porque una cosa es el amor hacia la música, el amar tu oficio. Pero otra cosa es comer, es vivir. Sí, bueno. ¿Es posible? Tú dices vivir económicamente de la música. No. No, por supuesto que no. Pero esto es lo que me da la vida a mí. Sí, entonces, en vez de invertir en cualquier otra cosa, yo invierto en la música. Porque es lo más grato. O sea, prefiero andar a pie cantando que en un auto y escuchando música de otra gente. Prefiero yo producir la mía. Te dije, es tan simple como eso. Porque las producciones, tú sabes que son caras. Claro. Son caras. Pero esa es mi gran bendición, de poder haber seguido grabando y haber tomado la decisión y no de esperar que alguien llegara a ese campo a descubrirme, Mónica. Hello, eso nunca iba a pasar. O lo hacía yo o la música no crecía. Y desde allá, desde el norte, ¿cómo ves a la música chilena, a los músicos estilenos, a las mujeres que están haciendo música? Mira, yo encuentro que nosotros somos un país lleno de talento. Lleno, 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 lleno de talento. Lo que sí, de repente, escucho los comentarios de músicos que llevan 30 años haciendo, 40 años haciendo música. Y la verdad es que se quejan un poco. Se quejan que quieren más plataforma, que quieren que pasen más cosas, que se sientan más acogidos. Es como que se necesita un poquito más de importancia, diría yo, hacia la música. Y la gente joven, uno los ve, que están llenos de ánimo y llenos de ilusiones. Y así tienen que estar, porque así partimos todos. Pero la cosa es que nos mantengamos haciendo la música, contentos, dedicados a la música. Cuando tú estás haciendo música, tú tienes que dedicarte solo a la música. Y eso es lo que hay que hacer. Ese es nuestro papel. Entonces necesitamos ayudas de corporaciones, de fundaciones, del gobierno, de los ministerios culturales, de lo que sea. Para poder seguir nosotros, es lo que tenemos que hacer. Y no desviarnos, te fijas. Como artista. Claro, porque es un aporte muy grande. Si una canción te puede dar segundos de vida, de esperanzas, de luz, te puede cambiar el ánimo. De felicidad. De todo, de todo. Y qué me da esta canción, Outside My Window. Outside My Window. Es un tema súper jazzy. A mí me encanta, porque tiene una atmósfera así, muy tranquilita. Es una canción que yo... Nació, digamos, de una idea. Fui a ver una obra de teatro hace como un par de años acá. Que era... Que todo el escenario estaba dentro de una ventana. Había vidrio. Y era en inglés. Y había un personaje de afuera de la ventana, que tenía una importancia así como un ángel, ponte tú. Y me acuerdo que llegué esa noche y me quedé tan impactada de este juego, de adentro y afuera de la ventana. Y ahí inventé un amor. Porque yo me invento el amor, Mónica. Yo lo invento. Yo lo invento. Así que salió esta canción, Outside My Window. Que es de un amor súper, súper lindo. Profundo. For a moment. For a moment. Nobody standing outside. In the cold, in the snow, sunny days, springtime, all the rain. And the lions, out of my window, is you. You are the strength of my voice. You are the moon, kissing the sun, I'm your day, you're my night. I will never say goodbye, my love, my love, my one and only love. If I have to look for you, if I have to look for you, if I have to dream of you, I will wait for the rest of my life. If I have to look for you, if I have to look for you, I will never say goodbye. If I have to look for you, if I have to look for you, I will never say goodbye. If I have to look for you, I will never say goodbye. If I have to look for you, if I have to look for you, I will never say goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si tomaste clases de canto? No, fíjate, aprendí mirando, practicando, escuchando mucho, aprendí así. Pero he tenido clases de canto como tres veces en mi vida. Me gusta tener clases de canto porque es como la gimnasia de toda esta parte, de toda esta parte de la voz. Entonces es necesario hacerlo de repente, sobre todo cuando dejas de cantar por un tiempo, por unas dos, tres, cuatro semanas, como que se tiende a apretar todo esto. Pero no, canto así del corazón nomás. ¿Y cantas todos los días en la ducha, cuando estás cocina? Mira, donde más canto es en mi auto. Cuando voy manejando, yo vivo en un campo, entonces a veces para llegar a la gran ciudad que sería Indianápolis, donde son las 500 millas, tengo una hora, una hora y cuarto. Y ahí es donde yo pongo mis background, o escucho música y me voy cantando, te juro que ahí di vuelta. Esa es mi mejor momento, porque estoy como dedicada, concentrada y ahí practico. Es bueno eso. Qué entretenido. Muy bueno, muy bueno en el auto. Oye, me encantaría poder cantar. Sí, es lindo cantar. Bueno, yo canto, pero soy bien desafina. No, pero si hay que cantar igual, hay que cantar como sea, porque te llega una buena energía. Eso es lo rico del canto. Paula, ¿vas a estar acá en Chile y particularmente en Santiago promocionando este disco, hasta cuándo? Mira, yo me voy la próxima semana, ya el jueves, en la noche, ya parto a Indiana. Mira, traté, hice, pero no te puedo decir todo lo que me esforcé en llamar, llamar, llamar y conectar para haber hecho algunos conciertos ahora con esta promoción, pero no se dio. Ahora sí que te puedo decir que me voy con muy buenas conexiones, sobre todo en mi pueblo y de ahí por los alrededores. Y por supuesto, ya pedir una sala acá en Santiago, el SCD, algo así. Pero todo pareciera que va a pasar el próximo abril y mayo del 2016. Si Dios quiere y si las cosas se dan, voy a volver. Así que ahí te vengo a ver de nuevo. Y invitamos a todos los amigos, al concierto. A todos los auditores y auditores que están escuchando. Sí, claro que sí, de todas maneras, y te agradezco, pero en el alma esta gran oportunidad, porque esto fue demasiado importante para mí, haber tenido la posibilidad de llegar a tu programa. Y nosotros muy agradecidos que hayan aceptado la invitación de todo por la tarde. Gracias, gracias. Esto ha sido una gran, gran ayuda en todo lo que he hecho en mi vida. Así que ahí vas a estar presente, en serio. Y nos vamos con Flor de Despedida. Flor de Despedida, sí. Es una canción simpática, muy light, de una despedida amorosa, pero en buena. En buena, sí. Buen tema para despedirse. Con un sentimiento alegre, sí, sí. Gracias, Paula. Gracias a ti, Mónica. Un beso gigante. Un beso grande. Gracias. Contigo puedo jugar al amor, dibujarlo y hablarlo a la vez. Pus en tu pecho mi paisaje. Pus en tu pecho mi paisaje. Seré tu rosa, amapola o jazmín, vendido en mi pasto verde, fértil y sutil. Te llevaré mil lavandas, lo más bello mi jardín. Y un beso de despedida. Si un suspiro se me escapa, corre que es tuyo. Si una lágrima se me escapa, déjala sola. Te encontrarás. En un momento regresamos en Todo por la Tarde, aquí, en Radio Nuevo Mundo.